Hola MoWikis, hoy es martes 4 de noviembre, soy Inés y esto es Wikitech, nuestro noticiero de 5 minutos. Aquí le informaremos de todo lo que sucede en internet. Y recuerden que al terminar el programa pueden colaborar a través de mi blog, votar, ponerme en favoritos, llevarse este noticiero a su espacio web y compartirlo a través de Bookmarks. ¡Empezamos! Google soluciona algunos fallos en su navegador Chrome. Google ha lanzado la versión 03.154.3 beta de Google Chrome, destacando que corrige diversos agujeros de seguridad y errores de código o bugs. La primera versión del navegador Google Chrome fue lanzada a comienzos de septiembre. A solo dos semanas de lanzamiento, el entusiasmo inicial decayó y un número reducido de usuarios continuaba usando el navegador a diario. La causa sería una combinación de problemas de seguridad, advertencias de autoridades y compañías de seguridad informáticas y grandes carencias. En esta última versión se corregirían los errores que ocasionaban que el sistema quedara congelado en repetidas oportunidades. De igual modo, se han mejorado las funciones de ejecución de vídeo en formato flash usado en sitios como YouTube. Facebook quiere ofrecer música online gratuita y sin descarga. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quiere entrar en el mercado de la música digital y por ello está negociando con varios sitios de Internet que ofrecen música por streaming a cambio de publicidad como rapsody.com, ilike.com, lala.com o imeme.com. El director ejecutivo de Facebook es consciente de la ventaja añadida que supone ofrecer música puesto que es uno de los contenidos más demandados en la red. Sin embargo, Facebook no permitirá a los usuarios que descarguen las canciones a su ordenador. El objetivo es que se pueda escuchar música de forma gratuita sin salir del portal y sin posibilidad de descarga. Todavía no se ha establecido una fecha para el lanzamiento del servicio. YouTube lanza una herramienta para medir el segundo de oro de cada vídeo. El popular sitio de vídeos YouTube ha presentado una nueva aplicación dentro de Insight que permite al usuario averiguar qué fragmentos de sus vídeos son los más vistos y cuándo se dejan de ver. La herramienta aparece en forma de gráfico e indica la audiencia del vídeo segundo a segundo. Según una nota de la compañía, los segmentos más o menos visualizados hot y cold spots se determinan mediante la comparación del índice de abandono del vídeo en ese momento con otros vídeos de YouTube de una duración semejante. Para ver los datos de un vídeo hay que iniciar sesión en YouTube y hacer clic en el botón Insight al que se accede a través del enlace cuenta barra mis vídeos. Intel muestra prototipo de Morse Town. Intel presentó el prototipo de lo que será su plataforma Morse Town que promete revolucionar el mundo de los MID, Mobile Internet Devices. Este dispositivo con aspecto de panel de radio para automóviles cuenta con una plataforma que integra un procesador de 45 nanómetros, gráficos, controlador de memoria y controlador de vídeo. Todo en un solo chip. Además cuenta con un hub de entradas y salidas para conectar dispositivos wireless de almacenamiento y de display todo en uno. Intel está continuamente trabajando en mejorar esta plataforma para liberarla y poder encontrar equipos comerciales entre finales del 2009 y comienzos del 2010. Si funciona tal y como lo anuncian será una auténtica maravilla. Seis meses de prisión por intercambiar programas para vulnerar software. Un juzgado ha condenado a un pirata informático por distribuir a través de varios programas de intercambio de archivos un crack para poder usar un software sin licencia con lo que según la sentencia vulneró la propiedad intelectual. ¿Y cuál ha sido la condena? Pues seis meses de prisión no podrá desempeñar ningún trabajo relacionado con medios informáticos y deberá compensar a la empresa soft con 5.000 euros por los perjuicios que le causó al desproteger su programa presto muy popular para hacer presupuestos entre las constructoras. El condenado desprotegió no una versión del programa presto sino un total de tres lo que causó un perjuicio económico a la empresa. Se trata de la primera condena en firme de este tipo. Hackers del mundo, ándense con ojo. Y esto ha sido todo por hoy. Les veo en la próxima edición de Wikitec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!